¡Sensacionalmente! ¡Llega directo para cantarte a tu corazón! ¡Aquí ya está! ¡Clavis! ¡El grupo! ¡Guazumar! ¡Marcando la diferencia! ¡Y siempre con la magia! ¡De Freddy Bacela! ¡Como suena esa guitarrita! ¡Uh! ¡Ajá! ¡Cuando te conocí! ¡Me enamoré de ti! ¡Pensaba que nunca más iba a llorar ¡Iba a sufrir! ¡Pensaba que nunca más iba a llorar! ¡Iba a sufrir! ¡Cuando te conocí! ¡Me enamoré de ti! ¡Pensaba que nunca más iba a llorar! ¡Iba a sufrir! ¡Pensaba que nunca más iba a llorar! ¡Iba a sufrir! ¡A veces nos enamoramos de quien no debemos! ¡Pensaba que nunca más iba a llorar! ¡Y ahora! ¡Está sufriendo! ¡Está llorando! ¡Pobre mi corazoncito! ¡Y así se goza! ¡Zapateadito, zapateadito, zapateadito! ¡Yerni Nojela! ¡Y la chica carnaval del Perú! ¡Mamacita! Yo que siempre juré, yo que siempre soñé Que ya no iba a llorar por tu querer Y más sufrí Que ya no iba a sufrir por tu amor Y más sufrí Yo que siempre juré, yo que siempre soñé Que ya no iba a llorar por tu querer Y más sufrí Que ya no iba a sufrir por tu amor Y más sufrí Y así vamos cruzando las fronteras de nuestra patria Brasil, Argentina, Chile, Perú Ya no lloraré, ya no sufriré Pronto me iré y te olvidaré Ya no lloraré, ya no sufriré Pronto me iré y te olvidaré Y siempre con FK Estudios Coyaramba Bolivia Muevete así, así Muevete así, así Gladys Graduco Internacional Walisuba Small Gracias Poder Muevete así Admete Labor Episódio Dom Em Em Em